a las cámaras. Bueno Simo, penúltima sesión de la semana, mañana ya último entrenamiento y viaje a Oviedo para afrontar la quinta jornada del campeonato. Sí, una jornada más y tan importante como cualquiera y bueno, creo que hemos hecho una buena semana de preparación y un partido más muy importante para nuestros objetivos y donde tenemos que intentar ir con la máxima humildad a competir por los tres puntos. El equipo ha demostrado ser muy sólido en casa, donde ha sacado los dos partidos. Fuera de casa también ha sido sólido, también ha sido dominador, pero no ha tenido la suerte con los resultados. Bueno, hay que ir a Oviedo, ¿no? Después de empatar y perder, hay que ir a Oviedo a conseguir esa victoria fuera de casa. Sí, yo creo que el equipo siempre va con esa mentalidad que como bien sabemos esto es fútbol, pero bueno, si cabe bien los últimos resultados pues tienen que ser un motivo más todavía para ir allí y dar nuestra mejor versión y por lo menos intentarlo y ser ambiciosos en traer la victoria. Para un portero, como miembro más del grupo, pero bueno, como es el que canaliza las paradas y el que canaliza el inicio del juego, la clave de la portería cero es lo más importante, ¿no? Pues la verdad que sí. Creo que el equipo está haciendo un trabajo muy importante en defensa y bueno, creo que entre todos tenemos que seguir trabajando para tener esa solidez atrás que nos permita sacar encuentros adelante y como tú bien dices, pues al final cuando no te meten gol, obviamente con que metas uno ganas. Entonces hay que intentar mantenerlo y trabajarlo e intentar que esa línea sea lo más regular posible en lo que hay de año. Y a pesar de ser, como hemos dicho, grandes dominadores durante casi toda la gran parte de casi todos los partidos, nos estamos acostumbrando al paradón de Chimo por jornada. No sé si eso es bueno o es malo. Bueno, somos un jugador más del equipo y trabajamos para intentar también dar nuestra mejor versión y ya está, es que no hay más porque al final esto es muy largo y bueno, como dije, esté quien esté en la portería, tanto mis compañeros como Jara, como Tony, como yo, trabajar como uno más para intentar ayudar al equipo y ya está, hacer nuestro trabajo. Hay días que se está más acertado, hay días que menos pero que mantengamos esa intensidad y después el fútbol pues es caprichoso y nos dará lo que nos tenga que dar.